Un luchador a detener la fuerza de un levantador de pesas, la agilidad de un acróbata, la resistencia de un corredor y la destreza táctica de un ajedrecista, Alexander Medved. La lucha grecorromana es un deporte en el cual cada participante intenta derrotar a su rival con las llaves y proyecciones utilizando solo la parte superior del cuerpo. El objetivo consiste en ganar el combate haciendo caer al adversario al suelo y manteniendo sus dos hombros fijos sobre el tapiz o ganando por puntuación mediante la valoración de las técnicas y acciones conseguidas sobre tu adversario. Está prohibido el uso activo de las piernas en el ataque, así como atacar con las piernas del rival. Por su parte, la lucha libre olímpica, lucha olímpica, lucha libre deportiva o simplemente conocida como lucha estilo libre, es un deporte en el cual cada participante intentará derribar a su oponente utilizando llaves y técnicas de proyección. El objetivo consiste en ganar el combate haciendo caer a tu oponente al suelo y mantenerlo con ambos hombros sobre el tapiz fijo el tiempo suficiente para que el árbitro se acerciore de esto, o ganando también por puntuación mediante la valoración de las técnicas y acciones conseguidas sobre el adversario. Ambas disciplinas se encuentran presente y por separado dentro de los Juegos Olímpicos en la actualidad. Para conocer un poco más del origen de estos estilos de lucha, necesitamos conocer un poco más sobre el origen de las Olimpiadas o Juegos Olímpicos. Los Juegos Olímpicos se celebran cada cuatro años. A este periodo se le conoce como las llamadas Olimpiadas. La primera maratón registrada ocurrió cuando en el año 490 a.C. un héroe griego, el soldado Filipides, recorrió 40 kilómetros para llevar las noticias de la batalla de maratón. El primer premio para el ganador de los antiguos Juegos Olímpicos fue apenas una corona de olivo sagrado, el cual le daba prestigio y reconocimiento. La conquista de Grecia por los romanos en el siglo II a.C. trajo una paulatina de crecimiento de los Juegos. Los Juegos Romanos de la Antigüedad también tuvieron carácter religioso, pero fueron perdiendo esta característica puesto que llevaban a esclavos y prisioneros de guerra para someterlos en luchas a muerte contra gladiadores, convirtiéndose así lo que en un principio nace como un simple entretenimiento y espectáculo deportivo en una verdadera carnicería humana. En el año 393 el emperador Teodosio abolió los Juegos Olímpicos, ya que la concepción cristiana en la época consideraba el culto al físico algo inmoral. Sin embargo, los Juegos Olímpicos revivieron después de 14 siglos en los tiempos modernos. En Atena el deporte servía para homenajear a los dioses del Olimpo. En este mismo lugar se realizó las primeras olimpiadas el 6 de abril del año 1896. Jueces y atletas se reunieron en el estadio para orar y meditar. El número de competidores fue pequeño puesto que en aquel tiempo el evento no era practicado con seriedad. Pero si queremos conocer el nacimiento real de los deportes, hay que remontarse a la historia de la antigua Grecia. Aunque haya habido manifestaciones anteriores, los primeros Juegos Olímpicos se realizaron en el año 776 a.C. Los Juegos Olímpicos se llamaron así porque se jugaban en el Santuario de Olimpia, en el Peloponeso, en honor del dios Zeus. Y los Juegos comenzaban con una ceremonia y un sacrificio al dios Zeus, y se disputaban en un estadio de la vecina ciudad de Elide. La primera edición de los Juegos Olímpicos consistió únicamente en una carrera de 185 a 190 metros, más o menos el largo de la pista de atletismo. Además tenía 32 de ancho y el vencedor de este juego fue Coroevo de Elide. Posteriormente se fueron añadiendo carreras más largas, luchas y el pentatlón, que comprendía lanzamientos de disco y jabalina, carreras a campo traviesa, salto de longitud y lucha libre. Después se agregaron el boxeo, las carreras de carros, la forma de lucha con notación más violenta conocida como el pancracio y otros deportes. Otra de las primeras pruebas olímpicas fueron los saltos largos. Esto era a causa de que los griegos acostumbraban saltar zanjas y arroyos y por ello estaban muy entrenados en eso. En la actualidad las artes marciales o artes de combate que se han modificado para deporte de contacto y que de esta forma puedan participar dentro del mundo de los Juegos Olímpicos junto al boxeo son la lucha olímpica, el judo, el taekwondo y los de este año 2021 en Tokio, también se agregó como nuevo deporte de combate olímpico el karate. Estos son los únicos estilos marciales existentes que se han derivado y que han modificado su reglamento para poder participar de dicho evento. La lucha olímpica es la única disciplina de combate que ha participado desde los orígenes de estos juegos. La lucha es tan antigua como la existencia del ser humano. Desde los documentos más antiguos que se conservan vemos como el ser humano lucha para sobrevivir, para alimentarse, para todo. La lucha está considerada como el primer deporte olímpico. Los griegos consideraban a Heracles o Hércules como el maestro y a Hermes como el dios de la lucha. La lucha griega fue introducida en Roma a finales del siglo XI a.C. Naturalmente eran diferentes a las actuales por la distancia en el tiempo y la vida tan diferente de la época. Se permitían toda clase de presas y golpes. Era una lucha sin tiempo de finalización en la que contrincantes iguales luchaban hasta ser vencidos por el agotamiento más que por el contrario en sí mismo. Las lesiones por fracturas y luxaciones y muertes eran algo habitual. Dos clases de luchas habían que distinguir en aquella época. Lucha en pie, conocida como pale orte, en la cual se tenía que derribar al contrario. Y la culisis, en la que continuaba el combate cuando el contrario estaba derribado. Una especie de artes marciales mixtas o MMA. Los métodos no se suavizaron hasta la Edad Media. El rey Enrique VIII de Gran Bretaña logró que la lucha se propagase enormemente hasta hacerla popular. Enrique VIII fue un gran luchador de su época y logró que la lucha fuera el más privilegiado de los deportes en aquellos años. Más tarde sería Francia la gran meca de este deporte y surgieron como las primeras salas de lucha. Así fue como nació la lucha grecorromana, mucho más suave que la antigua lucha anterior a la era cristiana, sin golpes y sin agarrar más abajo de las caderas. Es por esta razón que la lucha grecorromana es considerada por muchos expertos como la madre de todas las luchas, a pesar de existir otras muchas con el mismo valor e incluso tan antiguas como ella.